Antes de haber sido elegido como concejal, yo desarrollaba mi tarea acá, justamente en la dirección de Higiene Urbana, en mi circuito acá era en Reyes, y anteriormente había también trabajado en Alto Comedero. Parece muy importante este reconocimiento para los trabajadores de recolección. Hoy se entregó medallas a los compañeros de más de 25 años de servicio, que es toda una vida, la verdad, haciendo esta sacrificada tarea. Y que nos parece muy importante que todos los avances que también se lograron hacer, como el tema de los camiones compactadores, el tema de la... Inclusive que algo que faltó nombrar a los diferentes funcionarios que dieron la palabra hoy, el tema del pase a planta permanente. Por ejemplo, yo cuando había ingresado en recolección, eran más de 80 compañeros de una planta de 200 que estaban en formas precarias o en negro, y que a través de la pelea, de la lucha de los trabajadores, hemos logrado que se blanquee. Creo que es una de las pocas direcciones que tiene ese nivel de planta permanente, que prácticamente son todos los compañeros que están en planta permanente, y eso se logró gracias a la unidad y la fuerza y la lucha de los trabajadores de recolección, que creo que es algo muy... además de la sacrificada tarea, es algo muy destacable. El reconocimiento de quienes todos los días recogen la basura, de quienes todos los días hacen el esfuerzo enorme de hacer el trabajo menos querido, y esa es la importancia. El trabajo que ha ido haciendo el municipio en estos años ha sido mejorar la calidad de los trabajadores de higiene urbana. También esto es un reconocimiento a la tarea que desempeñan, una tarea difícil, compleja y sobre todo muy sacrificada, y esto es darle un reconocimiento, un mimo al alma sobre todo, a aquellos trabajadores que se vienen desempeñando hace mucho tiempo en esta área. Aparte está establecido un cronograma de recolección de residuos en todos los barrios de nuestra ciudad, y la verdad que hay que reconocerlos a ellos porque hacen que mantengan sobre todo la limpieza de nuestra ciudad, así que yo creo que es un gran y merecido homenaje, y sobre todo a la gente que tomemos conciencia de este trabajo que realizan.